El gobierno de Panamá firmó el acuerdo multilateral entre autoridades competentes para ampliar su red de acuerdos de intercambio automático de información financiera. La decisión de adherirse a el MCAA por sus siglas en inglés permitirá al país implementar el intercambio automático de información financiera con el grupo de países con que así lo determine mediante un mecanismo más eficiente ya que la vía bilateral utilizada hasta la fecha no había sido muy efectiva para la consecución de acuerdos. A pesar de ser un acuerdo multilateral, el MCAA permite que Panamá conserve la potestad de decidir con qué países intercambiará información automáticamente.